La demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 3.1.131 que elimina el régimen de contratación administrativa de servicios CAS será vista por el Pleno del Tribunal Constitucional este miércoles 6 de octubre en audiencia pública remota. Además de esta demanda, el colegiado escuchará los informes orales de los abogados de otras 12 causas procedentes de varias ciudades del país. La audiencia se desarrollará mediante la plataforma Zoom a partir de las 9 y 30 de la mañana y podrá ser vista a través de nuestro canal digital Tribunal Constitucional TV y redes sociales. Los abogados de ambas partes podrán intervenir en la audiencia pública con sus informes orales, previa solicitud a través de la ventanilla virtual o mesa de partes de nuestra portal web institucional. Además, deben indicar un correo electrónico y número de celular para efectuar las respectivas coordinaciones. El Pleno está conformado por la presidenta María Nela Ledesman Arbaez y los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera.